Nos encontramos en el relleno sanitario El Carrasco. Aquí llegan cerca de 30 mil toneladas de residuos sólidos al mes provenientes de Bucaramanga y 16 municipios de la región. ¿Qué está pasando con El Carrasco? ¿Cómo está en este momento? ¿Qué acciones se están realizando? Aquí le contamos. Bueno, nos encontramos con Elber Panqueva, subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga. Ahora, Elber, el juez 15 administrativo expresó que el 13 de agosto se daba cierre definitivo al relleno sanitario El Carrasco. ¿Cómo es esa posición desde la Alcaldía de Bucaramanga? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a cerrar? La comunidad está muy expectante de esa noticia. Sí, Feli, lo importante es contarle a toda la comunidad que la administración municipal siempre ha sido muy respetuosa de los fallos judiciales, pero también es importante contarles que el relleno sanitario El Carrasco en los últimos años ha evolucionado de manera muy positiva y hoy podemos ver que es uno de los rellenos que ha sido reconocido por los diferentes entes de control, por la superintendencia de servicios y por las autoridades ambientales como uno de los que mejor funciona. Entonces, lo que queremos es también darle esa parte de tranquilidad a toda la comunidad y decirle que las cosas acá en el relleno se están haciendo bien. Es un trabajo muy coordinado entre el equipo técnico de la EMAP y el equipo técnico de la Alcaldía de Bucaramanga y ahí estamos para garantizarle la disposición de residuos y la salud pública a todos los bumangueses. ¿El 14 de agosto llegan las basuras aquí a El Carrasco o no? ¿O se le está haciendo la solicitud a la ANLA para que permita que eso sea posible? Hay dos cosas muy importantes. La primera es que tenemos un decreto de emergencia sanitaria soportado por el concepto técnico del Comité Epidemiológico y el Comité Municipal de Gestión del Riesgo que va hasta octubre del 2022. Pero también es importante comentarle a toda la comunidad que le hemos hecho una solicitud muy respetuosa a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que reconsideren esa situación como consecuencia del trabajo técnico que venimos haciendo en El Carrasco y poder tener un periodo de tiempo mucho más largo para trabajar en la búsqueda de un nuevo sitio y desarrollar un nuevo proyecto. ¿Las personas dicen que van a recoger la basura esos días o van a estar las basuras en las calles como sucedió en otras ciudades? ¿Cómo va a pasar eso? Por supuesto que sí, reitero, respetuosos de los fallos judiciales pero también esta administración en cabeza del ingeniero Juan Carlos Cárdenas y de todo el equipo técnico que trabajamos conjuntamente con la EMAP vamos a seguir garantizando la adecuada disposición de los residuos para evitar precisamente que se genere un problema de salud pública que en estos momentos agravaría la crisis que tenemos por la COVID-19 y por todas estas protestas sociales que hay en la ciudad entonces yo creo que los bumangueses deben estar tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien estamos trabajando para garantizarle la salud pública y la adecuada gestión de los residuos en el municipio de Bucaramanga. Entonces la alcaldía ya hizo la solicitud a la ANLA para ampliar el plazo y cualquier cosa está el decreto de emergencia para mirar una solución más especial. Claro que sí, Félix, pero también es importante recordarle a toda la comunidad que esto es un esfuerzo colectivo también nos tienen que ayudar desde nuestras casas cada uno dentro de nuestros entornos más cotidianos tenemos que empezar a reciclar, a reducir, a reutilizar todos estos elementos en esto también estamos trabajando muy fuerte desde la alcaldía para empezar a cambiar esos modelos de consumo y que todos entendamos que la gestión de los residuos no es solamente el hecho de venir y enterrar la basura sino también empieza desde nuestras casas haciendo un adecuado uso de todo lo que compramos y de todo lo que utilizamos. El compromiso no es solo de Bucaramanga el compromiso es de los 16 municipios que disponen los residuos sólidos aquí en el relleno sanitario del Carrasco la suma de esfuerzos es vital para lograr los resultados esperados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!